¡Ay, qué... qué susto! ¡Ya! ¡Está lloviendo! Me gustaría saber dónde estaba la lluvia antes de que cayera. Llueve, llueve y llueve... ¡Ah! ¡Ya sé lo que vamos a hacer! ¡Willy, Willy! ¡Willy! ¡Despierta que está lloviendo! ¡Willy, aún no has notado que está lloviendo! ¿Está lloviendo? Aún estás dormido. No hagas preguntas tontas. Supongo que sabrás lo que es la lluvia. ¡Claro que sí! Y además he aprendido que una abeja no debe estar fuera cuando llueve. ¡Ay! 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 Yo también lo he aprendido, pero ¿por qué no se puede estar fuera cuando llueve? Un viejo proverbio dice, quien hace preguntas tontas recibe contestaciones tontas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Es que eso yo tengo! Voy a dormir aquí un poquito. ¡Eh! ¡Eres un vago! Voy a volar un poco por ahí, aunque esté prohibido. Es que me gustaría saber por qué... ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí me cae! ¡Ay, vaya golpe! ¿Qué hay, pequeña? ¿No sabías que bajo la lluvia no puedes volar? Sí que lo sabía. Me lo enseñaron en la escuela, pero quería comprobarlo. ¡Estás empapada, pequeña mía! Permíteme que me presente. Yo soy la señora Mariquita, pero una con siete puntos. ¡Ajá! ¡Buenos días! Ha dicho usted siete puntos, pero yo solo le veo dos. Eran siete y la lluvia me ha borrado. ¡Qué mentirosa! ¡Ha tenido siempre solo dos! Pues no creo que la lluvia termine tan pronto. El llegado es demasiado tarde. El hormiguero ya estaba cerrado. ¡La vida es hermosa! ¡Ay, muy hermosa! ¡Hola, Flip! ¡Estoy aquí, Flip! ¡Hola, Maya! ¡Buenos días! ¡Ay, qué húmeda! ¿Podéis dar cobijo a un saltamonte sin hogar? Venga usted, póngase aquí debajo. Deja eso, pequeña. Tus alas se volverán a mojar. Flip, ¿me puedes decir de dónde viene la lluvia? De las nubes. Muchas nubes están llenas de agua. Cuando el ambiente allá arriba se enfría, las nubes tiritan y dejan caer el agua. Luego baja en forma de miles y miles de gotitas y nosotros decimos que está lloviendo. ¡Ah, sí! ¡Eso es la lluvia! ¿Qué tal, señor tejedor? ¿Se le han mojado las rodillas? ¿Qué tal está el agua? Supongo que mojará un poco. Sí, sí, muy chistoso. Si ha pasado ese, yo también lo conseguiré. ¡Ah! Era más profundo de lo que yo pensaba. Casi no lo cuento. ¿Qué dices? A mí ni siquiera me llegaba a la rodilla. ¡Ah! ¿Y si se ahoga? Así pasa con todas las cosas en la vida. Si conoces el asunto a fondo, no te pasa nada. Y cuando sepas nadar como yo, un charco de estos puede ser hasta divertido. ¡Liuda! ¡Trialido, la lluvia es estupenda! ¡Vaya entra, hijita! ¡Muy bien hecho! Con todas las patitas que tengo, debo hacerlo bien. No presumas tanto. Mira lo que yo sé hacer. Con este número podría actuar en un circo. ¡Fabuloso! ¿Lo puedes hacer más deprisa? Naturalmente. No ha sido para tanto. ¿Qué? ¿Estaba buena el agua? ¿Lo ves? Cuando no se tiene miedo, la lluvia y el agua no son tan malos. ¡Fabuloso! Yo soy del mio, ! ¡Oh, no, no, no! Y no, 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 no! Y no, 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 no! Y no, 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 no! Y ni, no, no, no! ¡Y afronte a ti, oh sole mío! Buenos días a todo el mundo. Hace un día maravilloso hoy, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que hace un buen día hoy? Creo que le falta un tornillo. Vengo de la zona pantanosa. Allí llueve a cántaros aquí. Sin embargo, hace un tiempo maravilloso. Aquí vive mi prima. Primero voy a arrimar mi góndola. Me parece algo exagerado cantar con este tiempo. No tiene nada que ver con el tiempo. Os diré la verdad, estoy enamorado. ¿Cómo? ¿Usted está enamorado? Sí, señora, pero no de usted. ¡Yo sole mío! Dice que está enamorado, que es un soflip. ¿Qué preguntas haces? Pues estar enamorado es cuando uno... Buenos días, pequeña señorita. Buenos días, señor enamorado. Me llamo Maya. Oh, te pido disculpas. Pero según acabo de escuchar, ¿no sabes aún lo que es el amor? Si lo supiera, no lo preguntaría. No se pase, amigo. Aunque la pequeña es bastante espabilada, creo que para eso es aún muy pronto. ¿Qué? Pues verás, amores, amor, es difícil de explicar. Ahora sé tanto como antes. Habría que contarle algo sobre el asunto. Es una sensación tan agradable. Bueno, verás, empieza con fuertes latidos del corazón. Es la señal más segura. Esto ocurre siempre cuando piensas en una determinada persona. Ah, sí. A lo mejor el corazón es una enfermedad. En segundo lugar, señora, cuando se está enamorado. Sí, es que hay que llorar. Bueno, no siempre, pero muchas veces se está triste. A veces también suda las manos. De emoción. ¿De verdad? Y también se quitan las ganas de comer. Ya sé, también se tiembla, ¿cierto? Es cierto. A veces se tiembla por todo el cuerpo. ¿Lo ves? Esto ocurre cuando se está enamorado. ¿Será verdad? Es una enfermedad muy mala. Hay que tener cuidado en no cogerla. Eso según cómo se mire. Te diré una cosa. Cuando veas a mi querida Ify, comprenderás enseguida lo que es el amor. ¿Dónde estará? Empieza ya. Hace semanas que está dando vueltas dentro de mí. En la cabeza también. Y su Ify es muy bonita. Me preguntas que sí es bonita. Mi adorada Ify es bella, como una reina. Oh, yo nunca he visto a ninguna reina. Es tan dulce como el viento de primavera y su voz tan delicada como el paso de la nube. Si fuera preciso, daría mi vida por ella. Sí, haría eso. Se me saltan las lágrimas al oír hablar de un amor así. Él ya debe ser algo muy especial. Hola, querido. Aquí estoy, mi adorada Ify. Aquí estoy. ¡Oh, son la miel! ¿Qué manera tan tonta de comportarse? ¿Dónde estás? Que no te veo. Ya voy, Ify. Ya voy. Ify, Ify, amor. Aquí estoy, llévame contigo. Dice que su voz es tan dulce como un soplido del viento. Quizá lo sea para un escarabajo enamorado. ¿Vienes por fin? Sí, sí, cualquiera. Mi barca se ha hundido. ¿Por qué tardas tanto? No puedo ir. Caramba, ¿cómo le trato? Antes decía que arriesgaría su vida por ella. Bueno, yo... ¿Has visto eso? Puedes llevarme sobre tu espalda. Es una buena idea. Espérame. ¡Allá voy! ¡Ajá! Ahora vuela por ella. Te ruego que subas. Sí, mi señor. ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Más deprisa, más deprisa! Sigue, sigue haciendo eso. Los dos se caerán al agua. ¡Más deprisa, más deprisa! ¡Posta, post, post! ¡Posta, post! No nos hemos ahogado de milagro, ¿lo sabías? Yo sí, ¿por qué tú? ¿Porque yo qué? Lo siento mucho, Ify, ha sido culpa mía. Y además citarme aquí en un día sí es una desconsideración por tu parte con el tiempo que hace. He terminado contigo. Dijo que tierna como la atmósfera en mayo. Pero, Ify, dijiste que íbamos a dar un paseo en canoa. ¡Ya tengo bastante! ¡Tengo los pies mojados! ¡Maldita, te he dicho que lo sentía! No sé, yo no encuentro que sea tan bella, pero parece bastante presumida. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar bajo esta seta tan ridícula? Llévame a algún sitio donde pueda tomar café. Es muy distinta a lo que nos ha contado de ella. ¿Os dais cuenta de que el agua sube cada vez más? Sí, será mejor que nos vayamos debajo de los hongos. Allí estaremos más seguros. Ify, sube. Bueno, hasta ahora. Yo voy nadando. ¡Qué susto que me caigo! Maya, ¿no quieres venir también? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Socorro! Ahora sí que he tenido un poquito de miedo. ¡Hacelo! ¡Alguien se está ahogando a una larva o a un gusano! Estoy de acuerdo, querida. Es un día muy poco adecuado para una cita. Te parará de llover. ¡Ayuda! La ropa se seca muy rápidamente. ¡Ayuda! Escuchad, es que nadie quiere ayudar a la pobre larva. ¡Ayuda! ¡Ay! Si no la ayudamos, se ahogará. Desde luego, querido. ¿Ha tenido usted suerte en encontrar una novia tan encantadora? ¿Por qué no hablas con la señora? ¿Por qué no tengo ganas de hacerlo? ¿Por qué nadie me escucha? ¡Tenemos que ayudar a la pobre larva! Escúchame, Maya. ¿Ah? Ese, el mundo está hecho de tal forma que cada cual tiene que ayudarse a sí mismo. ¿Pero no se puede ayudar a sí mismo y si no le sacan se ahogará? Me gustaría mucho ayudarla, pero no sé cómo. ¡Oh, por favor! ¡Oh, sí! ¡Yo ya sé! ¡Suéltame! ¡Ven aquí, Maya! ¡Sé sensata, sé sensata! ¡Ven aquí! ¡Se me acaba de ocurrir la manera de ayudarla! ¡Qué cabezota, qué cabezota! Y mi ifia está como loca. De verdad, ya no sé qué hacer con ella. Quizá usted podría hablarle. ¡Pero es que todos se han vuelto locos! ¡Aguanta un ratito más, guapa! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡En deprisa! ¡En deprisa! ¡Abre las piernas con fuerza! ¡Ya verás cómo funciona! ¡Agárrate en esta hoja! ¡Uy! 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 Pero, ¿qué querrá hacer Maya ahora? Bueno, tendrá que ayudarla. ¡Como siempre! ¡Oh! ¡Pero Maya, ¿qué quieres hacer? ¡Dímelo, dímelo! ¿Cómo pretendes mordar la seta si no tienes dientes? No hables tanto, Flip, y ayúdame Ven La pequeña quiere cortar la seta, tengo que verlo Quédate, ¿qué vas a hacer? Si la chiquilla tiene una buena idea, yo creo que la debo ayudar Y ven aquí, es demasiado peligroso Es increíble, siempre se tiene que salir con la suya Bueno, ahora apártate Maya y deja que Flip termine el trabajo A volar ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo vas a seguir ahí con la boca abierta? Pero si es terriblemente peligroso ¿Piensas mirar tan tranquilamente cómo se ahoga la larva? Y a mí qué me importa Y si yo me cayera al agua y pidiera auxilio, tampoco me ayudarías Eso sería completamente distinto Ya no puedo más, ya no puedo más Ahora tengo bastante Ya está bien Nadie No puedo más No puedo más Oh, no. A mí me parece que lo hemos hecho muy bien, aunque me duelen las mandíbulas. Estoy viva, ahorra, estoy viva. Aunque me vuelva a caer, ya me da lo mismo. Alégrate, lo has pasado muy mal. Pues vámonos. Os ruego que nos disculpéis. Adiós. Tenéis que reconocer que es encantadora. ¿Dónde estás? ¿Dónde te metes? No seas tan lento. Me vas a destrozar los nervios. Sí, sí, sí. Tiene razón. Voy enseguida. Perdona que te haya hecho esperar. ¡Uy! ¡Torpón! Pero eso no importa, cariño. Lo importante es que te quiero. ¿Qué les pasa a esos dos? Yo no lo comprendo. No te esfuerces, Maya. Algún día lo comprenderás. Voy a ver cómo está mi prima. ¡Hasta la vista! ¡Maya! ¡Maya! Aquí estoy, Willy. ¿Dónde? ¡Uy! ¡Qué aburridos son los días de lluvia! No ocurre absolutamente nada. Sí, sí, sí. Tienes razón. ¿Qué te pasa, Maya? ¿A dónde vas? Me iré al hueco del árbol para echar una siostrecita. ¿Cómo? ¿En pleno día? ¿Ahora que ha dejado de llover y podemos buscar aventuras? ¡Maya! Ah, la nueva historieta. Sí, es un asunto muy emocionante y se desarrolla por la noche. Y también participa Willy. No saben cómo ir hasta su casa, pero por suerte se encuentran a una luciérnaga que...